Cada vez que maltratas a una mujer, dejas de ser un hombre. Ante el maltratador, tolerancia cero. Los hombres deben ser los primeros en rechazar cualquier conducta que aliente la violencia machista. Hay mucha tolerancia contra esos factores de dominación, de imposición, de exigencia, de control que va desarrollando el agresor. Si no existieran esos factores, no podría existir la violencia de género como un problema estructural. Solo quiero ser un niño. No quiero tener bien en casa. No es la única novedad de esta campaña. Otro de los mensajes tiene a los niños y las secuelas que sufren como protagonistas. Las consecuencias de este tipo de violencia sobre los menores dan lugar a alteraciones de conducta, retraso escolar, a problemas de salud, a la reproducción de conductas violentas por parte de los niños, entre otras cosas. Un tercer anuncio pide a las mujeres que reafirmen su independencia. Hasta diciembre esta campaña intentará concienciarnos de que todos podemos frenar la violencia de género.